¡Ah! ¡Deprisa, Ezio! ¡Cabalga por el puente! ¡Yo te protegeré! ¡Pasa! ¡No escaparán! ¡No llegará muy lejos! ¡Yo! ¡Oh! ¡Ahora es más! ¡Adelante! ¡Maldito! ¡Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo! ¡Estará esperándome! ¡Pero ¿y tú? ¡Alguien debe quedarse y distraer a los guardias! ¡Regresa de una pieza! ¡O nunca me lo perdonaré! ¡Vamos! ¡Que paguen su osadía! ¡ieren! ¡Asam tickles son los administrasen los servidos. ¡Amaquiavelo! ¡Ahora es! ¡Nos le fijan! ¡Gracias! ¡Gracias a esta la consigna! ¡A la escuela! ¡Vamos! ¡ freaking las muñas! ¡Que pardes ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!